Pusimos tierra de por medio, rompiendo nuestro juramento Que iluso fue pensar que se podía cumplir Tiraste la primera piedra, mi escudo fue la indiferencia Y todo terminó en un otoño gris Y andas vagando en mi memoria, consumiéndome a todas horas Alterando mi paz, mi existir Quizás te ocurrió lo mismo que a mí Vivo sin aire, hace que tu ausencia me dejó el silencio Si cierro los ojos aún te sigo viendo, aunque sé que ya no estás ¿Cómo explicarte que este sentimiento duele hasta los huesos? Que para curarme necesito tiempo y solo intento respirar ¿Para qué te puedo olvidar? ¿Para qué te puedo olvidar? El tiempo ha pasado y no sé nada de ti Se enfrío la historia y yo nunca comprendí Si no me quería, ¿por qué me decías? Que un día de esto yo sería para ti Si te cansaste o te olvidaste Diste tantas cosas pero no me llamaste Tómate tu camino sin aplicación No me quedo más que decirte adiós Y andas vagando en mi memoria, consumiéndome a todas horas Alterando mi paz, mi existir Quizás te ocurrió lo mismo que a mí Vivo sin aire, hace que tu ausencia me dejó el silencio Si cierro los ojos aún te sigo viendo, aunque sé que ya no estás ¿Cómo explicarte que este sentimiento duele hasta los huesos? Que para curarme necesito tiempo y solo intento respirar ¿Para qué te puedo olvidar? ¿Para qué te puedo olvidar? Quiero volver a comenzar Ah